ahora yo me déjame a mí puede que derrota la campana y nada, vamos al lado con salero nada y más nada, es que pasa olero vamos vamos ¿Qué quiero mayor? ¡Mam! ¡Pinche amada! ¡Payene! ¡Mamá! ¡100 dólares! ¿Qué te hagan los ajiles? ¡Ah, no, no! ¡Mamá, está bueno! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No, no!